Ok, continuamos con la lección 2 Vamos a agarrar el tono de la menor Lo mismo, ahora la misma escala pero abierta Como es menor, es abierta Hacia abajo, ahora hacia arriba Nuevamente, lento Fíjense los dedos, la posición de los dedos Dedo 1, aquí trabaja Dedo 2, dedo 4 Si fijan, en medio hay un espacio No se utiliza, no se toca Acepto este, el dedo 3 nuevamente Nuevamente No se utiliza, no se utiliza No se utiliza, no se utiliza, no se utiliza